Dile que tú eres fía, fía, calma Ella no está buscando al novio Ella quiere bailar, ella quiere bailar Me hace nada, falta un beso tuyo La fila es un mudo Y imagina ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tú tienes criminality, pero te doy fatality Viviste la película flotando Y gravity, dale pone la regla Tiene que obedecer Mami, no tienes pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, you know, say, tell me, stormy I like you pum pum, girl Check the madness, say, tell me, stormy Stop a girl down the lane I love you pum pum, girl Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese huevo Ey, 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 porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que el novio a él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Ey, ey Quiere olvidarse de ese huevo Ey, 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 ey Porque el cabrón le fue infiel Un, у, 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 Nina Eh, 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 eh eh Apenas somos dos, desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos, desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme, tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué Pero yo sé que es mentira, que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Me encuentro hablando solo otra vez Me pasa miles de veces al día Soy culpable, yo fui el que te dañe No pensé en la mujer que perdía Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dejen duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Me hacen falta tus besos mojados Ojalá pudiera devolver el pasado Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene al lado Baby, a mí me encanta el sabor de tus labios Todos cometen errores, hasta el hombre más sabio Tú eres la baby, por ninguna duda el cambio Tú eres real, las otras buscan algo a cambio Baby, quisiera pegarme en la radio Para que me escuche a diario Te trate de olvidar, pero al contrario Pa' mí te volviste algo necesario Y me hace tanta falta un beso tuyo Que me llame borracha pa' que te dejen duro Y me hace tanta falta un beso tuyo Hacértelo bien rico, bebé, deje el orgullo Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme pa' ti que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos vas a pagar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Te dejen de tirar Que tú y nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Te lo hacía Dejala que a la muerte, baby Dejala que a la muerte, baby DJ Memo Jr. La conozco a ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revela' No te lo hacía No te lo hacía No te lo hacía Ella se entregó' Ella se entregó' y el tipo le falló' Y por eso se va a dar un viaje' Ella me miraba' Ella me miraba' desde lejos' Bailando en un hilito de Romeo' Nunca he escuchaba' los consejos' Nunca he escuchaba' los consejos' En su ojo siempre leo' mi reflejo' Le falló' Y la traicionó' Ella se emborrachó' Y conmigo se escapó' Vente botella' champaña rosada' La bebecita me deseaba' Una violista ella me devoraba' Y adentro' su piel me enterraba' Mío, qué rico, baby Su cuerpo se apodera' de mí Te manden un orgamo' pa' mí Real hasta la muerte, baby Ella quiere verme' No te lo hacía Ella quiere bailar Yo la dejó' y lo quiero olvidar Ella se entregó' Y el tipo le falló' Y por eso se va a rungar Ella quiere beber' Ella quiere bailar Yo la dejó' y lo quiero olvidar Ella se entregó' Y el tipo le falló' Y por eso se va a rungar Ella quiere beber' Ella quiere bailar Cuando, 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 cuando Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, 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 y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo, oh, oh, y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo, yeah, 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 yeah. Todo comenzó caminando en la calle, en mí apretaste la mano, yeah, 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 sin ti yo sé, no sé quién, no sé quién es el que tanto hablé, no sé quién, no pensé que fuera a suceder, todo terminó en un beso y besarte fue un placer, yeah, yeah. Solo quería conocerte, me gustaste, no sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte, quizás, tal vez, no soy para amarte, no soy para amarte, quiero volver a besarte, ¿por qué? Cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Yeah, 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 yeah O-O-O-O B on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paolo Londra Biggie, Biggie G Biggie, Biggie, Biggie Los mayores de Cristo Man DJ Memo Junior Ella no quiere dulce ni prata, Fendi ni Baby Tone No le importa el jacuzzi, limusina, ni mansión Pensaste que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me las llevo a mi sillón Y eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso, ella me lo da sin esfuerzo Eso que no tengo ni un beso, pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso, ella me lo da sin esfuerzo galán galán Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa'ca Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa'ca Sin dinero ella me quiere No le importa que no tenga nada, nada, nada Soy el guay que ella prefiere Ella me busca aunque no tenga nada, nada, nada más Ella no quiere Gucci ni Prada, Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Prada Gucci ni Prada, Gucci ni Gucci ni Gucci ni Gucci ni Prada Ella no quiere Gucci ni Prada Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Prada Gucci ni Prada Gucci ni Prada Gucci ni Gucci ni Prada Ayuda fina Se vida en regla Yeah, yeah Con amarengue company